Hola chicos, les seguimos con la última parte de este examen, en la descripción del vídeo está, son cuatro preguntas de biología, tal vez alguna ya hayamos resuelto en alguna otra parte, pero lo podemos hacer otra vez, aquí es cortito, es teoría, si saben les invito a dar like a la página, descargarse el pdf de la solución propuesta, todo, aquí abajo, ¿no? en la descripción. El bioma considerado como uno de los más importantes de Bolivia y el mundo, formado por sus reservorios, desde el curso de agua se conoce como humedales, generalmente estos reservorios son de agua dulce, por eso es muy importante y se llaman humedales, los herbívoros y carnívoros por su forma de alimentación se denominan heterótrofos, es decir, necesitan comerse otro ser vivo, por ejemplo, los herbívoros se comen a las plantas, en palabras vulgares, ¿no ve? Los carnívoros se comen a los herbívoros, un león se come a un búfalo, creo que es, y bueno, necesitan, son heterótrofos, necesitan de opro, no se crea su propio alimento, tienen que cazar, por así decirlo, los carnívoros y los herbívoros necesitan plantas. La unidad básica de la herencia es el gen, un clásico. En una comunidad se observan interacciones interespecíficas, claro, o sea, cómo se relacionan sus individuos, vulgarmente, en competencia, o sea, dos compiten por un solo alimento, predación, uno se come al otro, simbiosis, ambos, la manera más particular de simbiosis es la de, en la que dos se benefician mutuamente, uno ayuda al otro y el otro ayuda al otro, entonces, todas. Y con esto terminamos este examen, no se olviden seguirme en las redes sociales, darme un buen like y recomendarme a todas sus amistades, claro, si consideran apropiado, y también comentar cualquier duda, incertidumbre o cualquier cosa que tengan que los estaré leyendo. Gracias.